Secotec Cafetera Express Power Expresso Hace 25 años aún no llegaba a la cafetera del bar de mi familia y ya hacía cafés. Llevo toda la vida. Me molesta mucho la desinformación que generan opiniones de personas insatisfechas por su compra. No comprendo cómo pueden haber comprado la misma cafetera y criticarla. Habría que respetar un poco más al vendedor hoy en día, y más cuando la oferta incluye producto de tan aceptable calidad y a un precio tan competitivo. Resumiendo. Me la jugué y estoy enamorado de mi nueva cafetera. La calidad del café dependerá en gran parte de la finura del molido del café y de la calidad de este. Ahora estoy tomando un exquisito café natural y ya no contamino tanto como estos últimos años con las capaulas. A mi día se me ha pasado la moda capsulita a 35 centimos. Ahora ahorro un 500% en café, además de hacérmelo yo al gusto según el apetito cafetero del momento. Más cantidad, menos cantidad, más prensado, etc. Secoteca Cafetera Automática Power Matic 8000 Touch Buena cafetera, puedes ajustar prácticamente todo, desde el molido del café a todas las cantidades de agua, leche, café. Si le pones un producto razonablemente bueno hace excelentes cafés y es muy sencilla de usar. Es cierto que gasta bastante agua, pero es por los procesos de limpieza, cosa que no me resulta molesta. Sí creo que hay que reseñar que exige un cierto mantenimiento en cuanto a la limpieza de los componentes internos, que hay que extraer y repasar cada pocos días, pero la cafetera merece la pena sin duda. Gracias. Secoteca Power Instant Semi Automática Después de leer los comentarios buenos y malos, decidí hacer la compra ya que Amazon te facilita la devolución en caso de estar en mal estado. Y estoy verdaderamente contento. Exteriormente la cafetera es preciosa y viste la cocina. Es fácil de utilizar. El sabor del café es realmente bueno, igual al despachado en el bar pero el bueno, y a lo que más miedo tenía era a la espuma, ya que hay mucho comentario negativo e incluso mis allegados me quitaban las ganas de hacer la compra incidiendo en que no iba a funcionar. Mi sorpresa. Perfecto, perfecto, perfecto. Lo único que deseo es que funcione así mucho tiempo. Gracias. Secoteca Cafetera Goteo Coffee 66 Smart 5 estrellas para la cafetera, pero cero patatero al departamento de ventas de la marca. No entiendo cómo una marca como esta envía, al menos en este caso, unas instrucciones de uso tan malísimas. Dice que tiene determinadas funciones como son reloj, para programación automática de inicio, control de goteo para que el sabor sea más intenso. Es decir, a más lentitud sobre el molido de agua hirviendo, y más aprovechamiento de las sustancias de la infusión que se traduce en más intensidad, por lo tanto, menos rápido igual más tiempo de espera igual más intensidad de sabor. En la otra vertiente, por lo tanto, a más rapidez en el vertido del agua hirviendo, menos intensidad de la infusión pero menos tiempo de espera, que se traduce, más rápido igual menos tiempo de espera igual menos intensidad de sabor. Otra cosa que debería saber todo aquel que utilice cualquier cafetera, es que en la calidad de la infusión así como en su filtrado, también. Gracias por ver el video.